Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión de noticias de ¿Qué pasa? Con el recuento de los hechos más importantes registrados en las tres ediciones del periódico ¿Qué pasa? en Carolina del Norte. Comenzamos en la legislatura estatal donde continúa el debate del proyecto de ley HB 786 que daría permiso de manejo a los inmigrantes sin estatus legal en el estado. Nos informa Eloy Tupayachi. La Cámara de Representantes Estatal continúa debatiendo la controvertida ley HB 786 que daría permisos de manejo restringidos a los inmigrantes que viven sin autorización legal en Carolina del Norte, pero también impondría severas restricciones anti-inmigrantes similares a las de Arizona. El proyecto se encuentra en el Comité de Finanzas de la Cámara donde será debatido en los próximos días. Dado que es una propuesta del Partido Republicano que domina ampliamente las dos cámaras de la Asamblea, es muy probable que la HB 786 se convierta en ley hacia finales de junio. Esta legislatura está haciendo cambios bien radicales y bastantes proyectos tienen en su agenda. Yo creo que estamos hablando de finales de junio. Probablemente lo vamos a ver hasta el puro final. Y el hecho de que sea de un tema muy controversial como la migración, probablemente lo van a manejar con mucho cuidado. Líderes como Herrera instaron a la comunidad inmigrante a prepararse ante la eventualidad de que el proyecto HB 786 se convierta en ley, pues de ser así entraría en vigencia el 1 de octubre de este año. Ahora la gente no tiene excusa. Con bastante tiempo de anticipación, la gente sabe que se puede preparar de que esto viene y tiene una gran probabilidad de que vaya a ser la próxima ley de Carolina al Norte. No espere hasta el último momento para conseguir su acta de nacimiento, su pasaporte, récord de vacunas, cuestiones que te ayuden a aprobar la residencia en el Estado, porque también esto le va a ayudar en un futuro, va a estar encaminado. Para la gente que ya haya coleccionado todos estos documentos y la reforma migratoria federal pase, muchos de esos mismos documentos van a ser muy útiles en el proceso. Y mientras se sigue discutiendo este proyecto de ley en la legislatura, continúa la controversia entre quienes están a favor y en contra. La ISO de Carolina al Norte está muy preocupada por la ley HB 786. Tiene varias cláusulas que pueden ser dañinas para la comunidad, como por ejemplo una ley estilo Arizona, muéstrame sus papeles. También tiene otras cláusulas que requerirá una persona que pague por su propia encarcelación, por ejemplo. También otras que podrían confiscar el automóvil para una persona que está manejando sin su permiso de manejo o sin seguro. Así que en general, nuestra organización no se opone, obviamente, a que la comunidad maneje. Y estamos de acuerdo que hay una gran necesidad en la comunidad documentada por manejar seguramente en las carreteras. Pero lamentablemente este tipo de ley no es la manera de hacerlo. Estamos de acuerdo con el hecho de que este proyecto de ley empiece una conversación que nunca se había empezado antes. Sea por interés propio de los republicanos o por lo que sea. El punto es que esta conversación se está empezando. Y es de interés como para ellos, como es para nosotros. Porque ellos, el Partido Republicano se ha dado cuenta de que no pueden seguir señalándonos como marcianos ilegales, como personas de ciudadanos de segunda clase porque eso les costó la presidencia. Entonces, si ellos quieren un futuro para su partido, ellos tienen que empezar a cambiar la forma en que se dirigen a nosotros. La propuesta de ley no es para nada perfecta y tiene muchos problemas. O sea, hay muchas partes, provisiones que son problemáticas, pero es una conversación que se está empezando. Tiene otros aspectos negativos que nos preocupan, sobre todo la parte de la sospecha razonable. Ellos pretenden incorporar una provisión que es muy parecida a la ley de Arizona, que les da la posibilidad a los oficiales de policía para poder detener cuando tengan una sospecha razonable a cualquier persona para determinar si tienen o no tienen documentos inmigratorios apropiados. Y eso, evidentemente, crea bastantes problemas de confiabilidad entre las instituciones del gobierno y la comunidad. Y a nivel federal, continúa el debate en el Comité Judicial del Senado del proyecto de reforma migratoria que fue presentado por el llamado Grupo de los Ocho. Nos informa Karina Neira. Senadores demócratas y republicanos quieren cambios en el sistema de verificación de empleo Iberify. Así comenzó uno de los capítulos más conflictivos durante la segunda jornada del debate sobre una reforma migratoria. El proyecto de ley del Senado condiciona la legalización de documentados a la implementación obligatoria de Iberify a nivel nacional. El plan propone un plazo de dos años para que compañías con más de 5.000 empleados participen en el sistema. Los negocios con más de 500 trabajadores tendrán tres años para incorporar el cambio. El Comité Judicial también rechazó algunas enmiendas correspondiente a la visa de no inmigrantes, como la propuesta de limitar 33 millones, la cantidad de inmigrantes que legalmente ingresarían a los Estados Unidos. En otro momento del debate, republicanos y demócratas se unieron para decirle no a una propuesta de implementación de una base de datos biométricos para controlar a los extranjeros que entren y salgan del territorio estadounidense. Y para mantener a la comunidad informada sobre este debate, varias organizaciones del Triángulo están realizando foros informativos. Esta sesión informativa será para proveer información de los posibles requisitos que la gente tendría que reunir en caso de pasar una reforma migratoria. Esto lo hacemos con afinidad de evitar que gente como notarios públicos estén en un proceso de inmigración ayudando a la gente, pero también gente que no tienen experiencia puedan tomar ventaja de la comunidad. Así es que le invitamos a que vengan a estas sesiones. Este sábado 18 de mayo en Cárboro de 1 a 3 de la tarde y aquí en el Centro Hispano de Durán el martes 21 de mayo de 6 a 8 de la noche. Además de estos talleres, la organización El Pueblo llevará a cabo un foro de inmigración en Rale y el próximo viernes 24 de mayo a las 6 de la tarde en la sede de la Cámara de Comercio Hispana de Carolina del Norte. Y nos trasladamos a Fico y Barina, en donde el grupo NC Dream Team realizó una vigilia en la Iglesia Católica San Bernadette para pedir que un padre de familia mexicano del área del Triángulo no se ha deportado. Nos informa Eloy Tupayachi. Este es José Ortiz, un padre de familia mexicano con una orden de salida del país fijada para el 23 de mayo debido a que fue detenido el año pasado por manejar sin licencia de conducir tras sufrir un leve accidente de tránsito. José, con el apoyo del NC Dream Team, está pidiendo apoyo a la comunidad para que las autoridades de inmigración le permitan quedarse con su esposa y sus tres pequeños hijos. El apoyo que yo espero es reunir bastante gente que me apoyen y obtener firmas de la gente para que puedan detener mi deportación más, porque yo sé que es una cosa que no es justa. José hizo este dramático pedido durante una vigilia que el NC Dream Team organizó en la Iglesia Católica San Bernadette de Fico y Barina, donde el sacerdote Fernando Torres abogó por él y por todos los inmigrantes que afrontan un proceso de deportación. La Iglesia ha querido tener una voz en la cual clama por la dignidad de todas las personas, por el derecho que tienen todas las personas a tener una ciudadanía, a poder tener la oportunidad de estar donde quieren y donde pueden vivir de una manera más digna. Las personas que son inmigrantes, por no tener un documento, están sufriendo el abuso de alguien, mal salario, están sin licencia para conducir, tienen necesidades de mil formas. El NC Dream Team urgió a la comunidad firmar una petición en internet y también realizar llamadas al director de ICE, John Morton, para pedir que José no sea separado de su familia. Gracias Eloy y si usted quiere colaborar con José, puede visitar la página del NC Dream Team que aparece en pantalla, en donde encontrará el enlace de la petición y los números de teléfono del ICE. Y nos trasladamos al PIT Montrayad, en donde unas 200 personas, convocadas por el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Carolina del Norte, marcharon por las calles de Winston-Salem para exigir mejoras en sus derechos laborales, tales como nos cuenta Adrián Romero. Con un pedido de justicia laboral, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Carolina del Norte realizó por sexto año consecutivo una marcha para exigir a los accionistas de la empresa Reynolds American que se responsabilicen por los derechos de los trabajadores tabacaleros. Casi 200 personas marcharon por las calles del centro de Winston-Salem, reclamando su derecho a sindicalizarse, el pago de un salario mínimo y mejoras en las condiciones de vida en los campos de cultivo de tabaco, entre otras demandas. Estoy aquí hoy porque mi familia trabajó en el campo en los ochentas y en los noventas y yo trabajé en el campo a los quince años. Y por eso estoy aquí marchando hoy, apoyando los derechos de los trabajadores agrícolas. Y en otra zona del PIT Montrayad, un sorpresivo reten a las afueras de una iglesia católica en la ciudad de Graham ha causado incertidumbre entre la comunidad hispana. Aseguran que al menos 15 personas recibieron tickets por manejar sin licencia. Todos eran hispanos. Adrián Romero nos amplía esta historia. Efectivamente Iván, la tarde del viernes 3 de mayo, la patrulla de carreteras de Alamance realizó un sorpresivo reten a las afueras de la iglesia católica Sagrado Sacramento en Graham, donde se celebraba una misa por los inmigrantes. Según contó a qué pasa al padre Jacinto de dicha iglesia, al menos 15 personas, todas ellas hispanas recibieron tickets por no tener licencia de conducir. De acuerdo a testigos, la policía solo le pidió documentos a quienes tenían rasgos hispanos. Y nos trasladamos al área de Charlo, donde de acuerdo con el sistema escolar de esta ciudad, este año se alcanzará la mayor cifra de graduados hispanos. Un total de 1,085 latinos acabarán el grado 12 en comparación con los 970 del año anterior. La agenda de graduaciones de secundaria del CMS este año inicia el martes 21 de mayo con la escuela Cato y concluye el miércoles 12 de junio con la escuela secundaria Nordmec. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión de noticias de ¿Qué pasa? Los invitamos a que busquen las ediciones del periódico ¿Qué pasa en el Pitmon?, en El Triángulo y ¿Qué pasa mi gente? en Charlotte para estar bien informados. Gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias por ver el video.